Muy buenas tardes, Consuvenia, Presidenta. Adelante. Quien dedica su tiempo a mejorarse a sí mismo, no tiene tiempo para criticar a los demás. Madre Teresa de Calcuta. Todos sabemos que las aguas no tienen límite. Tienen libre tránsito, como lo tienen todos los ciudadanos de este país. Decreto de Reservas de Aguas Nacionales. Este decreto inicia el 23 de febrero de 1990. Se suscribe el acuerdo entre la Federación y los estados para realizar estudios en la cuenca del Río Verde. Para definir los requerimientos de los estados de Jalisco y Guanajuato. Dando lugar a un decreto de reservas de las aguas nacionales superficiales de la cuenca del Río Verde. Publicándose este decreto el 7 de abril de 1995. Que corresponde al Río Verde. Que tiene influencia en los estados de Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco y Guanajuato. Y por el acelerado crecimiento de estos dos últimos estados en sus ciudades. Se obliga a incrementar el suministro de agua para mantener su ritmo de desarrollo. Por lo que los gobiernos de Jalisco y Guanajuato formularon solicitudes por separado para aprovechar las aguas de esta cuenca. Y hacer frente a las crecientes demandas para el uso doméstico y público urbano. El 17 de noviembre de 1997 se reforma el decreto de reservas de agua por las necesidades de abastecimiento de agua para las poblaciones de las entidades de Guanajuato y Jalisco. Por un volumen anual máximo de 504.576.000 metros cúbicos. Reservándose 119.837.000 para el estado de Guanajuato. Y 384.739.000 para el estado de Jalisco. Por las necesidades que presentan los ganaderos del estado de Jalisco, se solicita a la Comisión Nacional del Agua que se haga esta reforma. A fin de beneficiar a los productores ganaderos de ese estado que se encuentran ubicados en la cuenca. Toda vez que la ley de aguas nacionales no tiene considerado el uso público urbano en este decreto. Por lo tanto, se requiere hacer la modificación a fin de que estos ganaderos tengan acceso a un volumen anual de 12.600.000 metros cúbicos para sus actividades productivas. Al reservar volúmenes para uso pecuario, requerió de modificar este decreto. A fin de que estos productores pudieran garantizar el volumen de agua con base a sus necesidades. Presentados, se reforman los párrafos primeros segundo del artículo segundo del decreto del 3 de abril de 1995. Con base en los resultados efectuados por el gobierno federal, por conducto de la Comisión Nacional del Agua, en coordinación con los estados de Guanajuato y Jalisco, el volumen para el Estado de Jalisco para uso público urbano es de 372.139.000 metros cúbicos anuales, quedando para Guanajuato los 119.837.000 de metros cúbicos, garantizando con esta reforma un volumen para el uso pecuario, pero sin dejar de lado el uso público urbano, que es primordial para todos. Y reiteramos que el acceso al agua potable y segura es y será un derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas, por lo tanto, es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos. Es cuanto, Presidenta. Muchísimas gracias, diputada. Cedo el uso de la voz.